y aquí los de 3x de carrera de ama standoff 2 como ven ya está comenzada la partida y vamos a comenzar a jugar dentro de un momento jugador que ya ha cometido asesinato con todas las áreas que venga que estoy subiendo videos todos los días y... necesito un suscriptor entonces si te gusta tu contenido por favor que te suscribiera y le de la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos que voy a estar subiendo un montón este juego porque... me gusta así es fácil estoy aquí esperando que soy uno de los más jugadores para poder jugar con mantitos bolitas claro vea que ya se unió nuestro saco de boxeo este es el mundo que más me gusta hasta ahora porque puedes moverte rápido y es un poco tu sabes como me dice tienes que meterte por las casas y demás subir escaleras pero la verdad los otros no me gustan mucho no son muy allá que digamos entonces nada hay que ir a cazar unos par de... ya se lo deje tocadisimo aquí hay uno arriba ya lo voy ya lo voy ya lo voy y hay otro abajo había otro aquí vamos vamos y y y y y y y y y pero por el lado viene el papay no que me lo mata pa de bien eres tu pa de bien eres tu Ah, tocadísimo, tocadísimo, hay dos aquí, y dos de kilómetros, mi amigo camper, mi amigo camper, que me matan por la espalda, lo vi venir. Venga, boludo ha hecho que, que le ha dado y no ha muerto, o sea, le di como dos disparos ahí. Vamos, vamos, menudo camper, hay uno aquí arriba, hay uno aquí arriba, que ya te lo decía yo. Vamos, vamos con el sniper. Ah, ¿qué me estás diciendo? No, ¿por qué me volvieron otra vez el sniper? No, 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 que se me queda. ¿Qué dice? No. Vamos, tengo que hacer una broma. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? No. No. Tenías que hacerlo. Sí, 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 que a este le damos, que a este le damos. Venga, sal. Sal, menudo camper. Salió, pero no le di. No. ¿Qué dices tú? Venga dígame. ¿Qué? Vamos, ahora sí, ahora sí, ahora sí. No. ¿Qué dices tú? No, a pesar de que iba en vivir al sniper otra vez, y cuando me mataron. Tiene uno aquí arriba. Tiene uno aquí arriba, que hay uno aquí arriba. Menudo gestos. Menudo. Menudo. no 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 en la otra quítate tú del medio bien quito nos volamos y venga que no le damos solo están viendo este que venga cuando los llevamos tenía mi nombre y todo este tiene que ser como dos disparos una vez calmaos 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 que este le damos calmaos que este le viste le di le di le di tiene que ser una broma esto es tío yo campeando con mi sniper que me dices que me dices no me lo quitaron estaba putito venga 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 que el sniper no es que no me gusta no 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 estoy en desventaja él con un ametrallador y yo como el sniper no que venga que lo matamos no No, 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 bueno, sí, 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 es mejor que el sniper, es mejor que el sniper. ¡No, que me lo quitas! Venga, apuñaladí, apuñaladí. Venga, apuñaladí. No, que dices tú, chaval. Venga. No, me ha matado con el sniper, mi respeto. Venga, que quedamos. Te quedo de segundo lugar. Venga, que lo veo bastante bien, esa... Porque ella jugaba, que chico, ¿sabes? Me dieron una Inbox. Buenísima esa. Entonces, vamos a jugar otra partida. Espero que sea Insanjas, por favor. Por favor. Venga, que el del medio no me gusta para nada. No sirve. Para mí ese mundo del medio no sirve. Y ya está ahí, claro. Le dieron, pues. Votaron. ¿Qué se puede hacer? Ya le dieron eso. ¿Por qué no me gusta? Por obvia razón. Es demasiado amplio. Es demasiado... Demasiado... Demasiado grande. Y con el sniper matar en ese mundo... Tiene que ser un milagro. Que sepas jugar mucho. Aunque tú moviéndote, Tienes que tener un control excelente. La precisión. Algo que no tengo yo. Pues desventaja. Solo me gusta mi submetralleta y tal. Carreta de armas. Voy a hacer otro video de... Creo que lo voy a hacer de Santa Claus event. Voy a hacer otro video de ese. Lo que pasa es que he subido otro anteriormente. Si quieres entrar a mi canal, checa le hubo un vistazo. Está guay. Venga, menudo hecho que se ha llevado este de mi muerte. Venga, que te vas conmigo. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Mira, te doy unos hechos... Brutales. Brutales. Vamos al flow. Vamos a lo que venimos. El calentamiento parecía más convincente. Menudos hechos. Menudos hechos. Venga, que no se lo voy a pedir. Venga, que estamos haciendo que... Dos, y lo agachado, y lo parado. Cuidado con lo que hacen ustedes. El chop, el chop. Gracias, amigo. Es que me está quitando mi centro. Ya es pliada así. No, no, no. Esta es la que digo que... Se sube un montón. Tiene que tener una precisión buena. ¿Qué dice? De espalda no se mata, hijo. Que no te han dicho eso por tu casa. ¿Qué dices? Que volvemos por ti, ¿eh? Que no. Venga, hijo. Que tienes que ir con tu papi, ¿eh? Con tu papi. Vamos, vamos. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Que soy pro. Si va a todo esto, soy pro ya, ¿eh? Que tenía poca vida. Estaba tocado y eran como cuatro. Venga, venga, venga. Venga, venga. Con your daddy. Venga, venga, venga. Conexionale. Sube, sube, me ha matado dos veces en el mismo lugar, que menudo hecho que se llevó hace sentido ahí. No, 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 por eso no me gusta el sniper, por eso no me gusta el sniper, es que te lo digo. No me gusta el sniper, que dices, venga, venga, venga. Que lo vamos con mira, apuesta. Ya, sube, nudo chaval. Dote del medio, que voy con mi mira. Vamos a ver si casamos uno, cuchillo, 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 que hay uno aquí adentro, que hay uno aquí adentro. Qué gente. No, 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 no. No, 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 no. Casi sube. Cueyo el da, que sube, que me hace casi sube. Camino, 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 camino. Hay una que arriba, hay una que arriba. Que decía yo, que, que pasa que hay dos chavales allá arriba. se le ve que está disparando a los locos que dices o Oh 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 como ella decía yo no confundimos, lo tenemos por aquí después que salga quedamos caña hay dos es que estás flipando con este es que estás flipando, tío flipando, eh, flipando con esa jugada vamos los que venimos con lo que tú dices no, que me dices ni va a dar, a puntito a puntito no con estos kills tengo un caseco voy a ver si pero da muerte vamos a cuchillito vamos a cuchillito como están chicos a cuchillito puñaladín vamos a puñaladín que ya me llamo me llamo puñaladín ansioso puñaladín soy como como ghostface si me he hecho que no me viste que no me viste vamos ven hijo mío ven hijo mío que quedamos de primero pues nada chicos aquí lo voy a dejar con esta victoria Mickey Dead level 4 level 4 pero con your daddy ya terminó señor daddy aquí así que bye ok así que perdón así Gracias por ver el video.